bienvenidos a mi canal yo soy Keiner Torres y en este vídeo les traigo un ejercicio de los que personalmente me gustan y es tratando el tema de la agilidad si en este ejercicio bueno este ejercicio es muy práctico es muy sencillo y sé que les va a ayudar bastante en este tema entonces bueno sin más palabras vamos a empezar este ejercicio lo vamos a hacer en la hilera de la mitad de este acordeón cinco letras vale y vamos a hacer varias secuencias vamos a empezar con esto en los tres primeros botones después del tono principal obviamente donde vamos a trabajar estos tres primeros botones vamos a hacer esta secuencia vamos a presionar primero el de abajo quiere decir el tercero nos vamos a el de arriba y bajamos listo vamos a hacer esto ya entonces ahora subimos y afuera vamos a hacer lo mismo listo entonces está esa vuelta aquí adentro y afuera la vamos a hacer tres veces quiere decir y terminamos con esto vamos a presionar aquí hacia adentro hacemos esta octava y venimos a hacer todo esto hacia adentro hacia arriba listo entonces quedan las tres vueltas vale entonces eso es aquí en la mitad ahora vamos a hacer lo mismo pero en la otra hilera que es la de aquí adentro entonces va a quedar idéntico en estos tres listo entonces queda y hacemos otra vez vale o sea que hasta el momento va ahora la parte que viene vamos a hacerla en esta figura hay una forma más fácil de hacerla pero la idea obviamente es hacerlo en el de modo ejercicio que nos sirve para para ensayar vamos a hacerlo aquí en estos cuatro botones vamos a ubicar todo hacia afuera aquí este acorde que sería este mismo listo pero entonces vamos a hacerlo aquí en esta forma ahora vamos a presionar este tercer botón tenemos cuatro listo entonces vamos a presionar el tercer botón que sería este y vamos a hacer la misma figura que hicimos anteriormente listo hacia afuera pero vamos a variar algo aquí vamos a darle un poco de movilidad al dedo meñique y vamos a hacer tres repeticiones acá listo hacemos y subimos vale entonces hacemos repetimos 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 ya entonces queda hasta el momento volvemos volvemos aquí abajo y hacemos entonces queda ya entonces después que volvamos aquí vamos a hacer de nuevo ya ya entonces ya esas tres partes quedarían ya ahora para cerrar entonces vamos a hacer lo siguiente esa misma figura que acabamos de hacer aquí vamos a hacerla presionando los cuatro botones hacia afuera uno por uno listo ahora viene aquí hacia adentro todo ya ahora aquí al lado hacia adentro también ahora hacia afuera vamos a hacer esto vamos a presionar estos tres y nos volamos este y nos vamos a este listo entonces queda y terminamos en esa octava entonces todo el ejercicio debería quedar ya la idea obviamente es que lo vayan perfeccionando y lo vayan haciendo cada vez más rápido eso ya al hacerlo más rápido le va a dar mucha agilidad en los dedos listo entonces la idea obviamente es que lo puedan hacer mucho más rápido y llegar a su tope la idea es que no pongan límites sino si ya lograron hacerlo rápido entonces pueden lograr hacerlo mucho más y bueno no es nada más espero que este vídeo les haya servido mucho que les haya gustado y si les gustó pueden colaborarme con un like que no les va a quitar nada más bien me ayuda a mí a seguir subiendo los vídeos que sé que les van a servir mucho de aquí en adelante entonces déjenme un comentario si les gustó si pues con alguna sugerencia con algún tema que quieran que traten los demás vídeos y nos estamos viendo en una próxima ocasión y 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